El 4 de febrero de 2024 Samantha Murphy salió de su casa de Bayerat, Victoria, para correr por la mañana, pero no regresó jamás a casa. Nacida el 30 de marzo de 1972, Samantha Murphy era una mujer australiana de 51 años que vivía en Bayerat, una gran ciudad rural en la región de Central Highlands de Victoria. Era madre de tres hijos y dirigía una pequeña empresa con su marido, Michael, cerca de la casa familiar. Murphy era caucásica, de aproximadamente 173 centímetros, de complexión delgada y con cabello rubio hasta los hombros. El 11 de febrero de 2023, una mujer que corría en el bosque estatal de Lal Lal fue golpeada hasta quedar inconsciente por un hombre no identificado. Fue atacada con una piedra atada a un palo y fue ingresada en el hospital. El ataque ocurrió a menos de 20 kilómetros del lugar al que Murphy se había dirigido a correr el día de su desaparición. Un ex miembro del escuadrón de homicidios de la policía de Victoria dijo que el ataque podría estar relacionado con la desaparición de Murphy. El 3 de febrero de 2024, Murphy cenó con su esposo y algunos amigos en común en su casa. Durante esta cena, Murphy dijo que había estado caminando y corriendo regularmente en el bosque local y planeaba correr 14 kilómetros en el parque regional Bubucarunga al día siguiente. Murphy fue captada por una cámara de CCTV al día siguiente aproximadamente a las 7 de la mañana en la entrada de su casa. Tenía previsto asistir a un evento familiar a las 11 de la mañana. Después de que no asistió, su familia se comunicó con la policía para denunciar su desaparición. El teléfono móvil de Murphy envió una señal a una torre de telefonía celular en Buninjón, aproximadamente a 14 kilómetros de su casa. Aunque se requieren señales de varias torres para triangular la ubicación de un dispositivo móvil. La función SOS del Apple Watch de Murphy, que llevaba puesto mientras corría, no estaba activada. El análisis del GPS mostró que había corrido 7 kilómetros a través del parque regional Bubucarunga hasta Mount Clare, momento en el que pudo haber habido una anomalía o perturbación en los datos del GPS. Durante varios días, la policía de Victoria, incluido el equipo de búsqueda y rescate, el equipo canino, la rama montada y el ala aérea, el servicio de emergencias del estado de Victoria, Parks Victoria y la autoridad de bomberos del condado realizaron una búsqueda exhaustiva del parque y las áreas circundantes. La búsqueda comenzó inicialmente en el parque regional Bubucarunga y los matorrales cercanos. No se encontraron señales de Murphy ni de sus pertenencias y la policía descartó la posibilidad de que hubiera sufrido un episodio médico o de que hubiera abandonado el área por su propia voluntad. Luego, la búsqueda se expandió al área más amplia de Bayerat, incluidas Black Hill y Brown Hill. Después de cinco días, los equipos de búsqueda redujeron sus esfuerzos y el equipo de personas desaparecidas se hizo cargo de la investigación. Los miembros del público, tanto locales de Bayerat como de todo Victoria, continuaron buscando a Murphy. El 23 de febrero, la policía dijo que sospechaban que Murphy estaba a parte y creían que una o más partes podrían haber estado involucradas en su desaparición. El 6 de marzo, Patrick Orren Stephenson, un hombre de 22 años de Scottsbourne, fue arrestado en relación con la desaparición de Murphy. Al día siguiente, fue acusado de asesinato. La hipótesis de la policía es que Stephenson, que no era conocido por la familia de Murphy, la mató en Mount Clare. El nombre de Stephenson fue inicialmente objeto de una orden de supresión. El 29 de mayo, la billetera de Murphy que contenía sus documentos de identidad y su teléfono móvil fue encontrada en la orilla de una presa agrícola durante una búsqueda selectiva en una propiedad cerca de Durham-Lead. Aproximadamente a cuatro kilómetros al sur de Buninjón. La desaparición de Murphy provocó una importante respuesta de la comunidad. El psicólogo forense Tim Watson Munro describió la desaparición como muy inusual y afirmó que nunca antes había oído hablar de un caso que involucrara a una persona desaparecida de la misma manera que Murphy. Un miembro de la comunidad local creó un grupo en Facebook para coordinar a los voluntarios locales. A medida que crecía la membresía, también nacían las publicaciones que especulaban sobre la desaparición de Murphy junto con teorías de conspiración y afirmaciones de médiums psíquicos. El creador del grupo, que trabajó abiertamente con detectives para utilizar la información del grupo, abogó por el cierre del grupo debido a la especulación local y los trolls en línea que interrumpían la investigación. Se vio una actividad similar en Reddit, y el comisionado de la policía de Victoria, Sain Patton, pidió al público que dejara de especular. Si este video te ha gustado, suscríbete, déjate un like y coméntame otros casos que quieras ver tratados en el canal. También en pantalla te estará apareciendo otro caso sobre una desaparición muy misteriosa.